Tres, dos, uno, ¡tach! Izquierda, cuatro, troncos, dentro, se abre larga, ochenta. Ojo, frena, loma, horquilla, derecha. Ochenta. Loma, izquierda, seis, dentro, cruza puerta, cien. Loma, por izquierda, cinco, dentro. Derecha, tres, puerta. Ochenta, sigue a la izquierda, cruza puerta derecha, cinco, sobre loma, se cierra cuatro. Y sigue a la izquierda, sobre loma, ciento cincuenta, por Badén. Cuidado, sigue a la izquierda, sobre loma, Badén. Izquierda, seis, cien. Derecha, seis, sobre loma, ciento cincuenta, por Badén. Izquierda, seis, medio larga, loma. Y ojo, frena, sigue a la izquierda, sobre loma, para derecha dos, se cierra uno. Derecha, cinco, y derecha, cinco, sobre loma, sigue cien, por Badén. Sigue al centro, sobre loma, y puerta cien. Ojo, sigue a la izquierda, sobre loma, salto quizá. Sigue al centro, sobre gran salto. Y loma, para derecha, seis, cien. Izquierda, seis, postes. Izquierda, cuatro, se cierra dos. Sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, sobre loma, larga derecha, cinco, larga. Dentro, para izquierda, seis, sobre loma, cien. Izquierda, dos, larga, se cierra uno. Parecha, dos, no taje, sigue a la izquierda, sobre loma. Derecha, seis, dentro. Ojo, peralta izquierda, cuatro, cien, loma. Cien, loma, derecha, seis, por postes. Cien, por postes, sigue a la izquierda, sobre loma, larga. Ojo, frena, cien, loma, pasacruce, horquilla, izquierda, abierta. Derecha, dos, se cierra uno. Ojo, puerta en salida. Parecha, seis, larga, adentro. Izquierda, seis, sobre pachi, derecha, seis, sobre loma. Y ojo, izquierda, cuatro, larga, troncos. Izquierda, cuatro, sesenta, derecha, cuatro, larga. Izquierda, seis, izquierda, seis, sobre loma, se cierra cinco. Sigue a ochenta. Para izquierda, cinco, dentro, cien. Derecha, cinco, larga. Izquierda, cinco, sobre loma, sesenta. Derecha, seis, cien, sigue al centro, sobre loma, salto quizá. Izquierda, seis, ochenta, sigue a la derecha, sobre loma. Y sigue a la derecha, sobre loma, ochenta, sigue a la izquierda, sobre loma. Ojo, frena, cien, derecha, cuatro, abajo. Izquierda, seis, por valen. Izquierda, cinco, dentro, cien, ciento, cincuenta. Ciento cincuenta. Izquierda, seis, dentro, ciento cincuenta. Por valen, sigue al centro, sobre loma. Izquierda, cuatro, dentro. Derecha, seis, sobre loma, sesenta. Derecha, seis, dentro. Izquierda, cinco, sobre bache. Derecha a 6, larga a 80 Izquierda a 6, 80 Derecha a 6, a meta Derecha a 6, a meta